¿Qué tal amigos? Saludos para el Tren de la Noticias, invitarlos aquí a la estación de Barranco todos los viernes a partir de las 10.30 de la noche. Humorismo con Ricardo Mendoza, Juan Macías, Clara Seminara, Miguel Moreno. Gracias, Teletique de Boni Metro. Gracias, Tren de la Noticias. Quiere ver esas noticias en su tren.